Aquí, planilla de Peñarol, 8 ganados, últimos 17, 17 ganados, 7 perdidos en los primeros 15, ninguno en los últimos 17, 85,9 en los primeros 15, en tantos a favor, 87,8 en los últimos 17 partidos, en tantos a favor, 84,4 en tantos en contra, 76 en los últimos 17, posición en los primeros 15 partidos, sexto en los últimos 17, como no podía ser de otra manera, primero. Milanesio, la pelota y el comienzo del partido. Primera opción ofensiva es para Peñarol. Allí la tiene Hainz, Jervis Kohl, Mitchell, Osela, infracción que marca el paranaense Darío Rodríguez. Y la primera del partido fue para Randy Henry. A la línea de libres, por primera vez en el partido, obviamente Diego Osela, 0 a 0, 17 segundos de juego aquí en el Superdomo en Mar del Plata. Osela, erró el primero. Está absolutamente completo, superada totalmente su capacidad. El estadio cercano al puerto en Mar del Plata. Osela tampoco no se abrió el marcador todavía. Ricciotti. Ahora la opción es para Peñarol, 0 a 0 el partido. Bernardini, Ricciotti. Adentro para De La Fuente. De faja fuera, De La Fuente. Le rebotó a Brian, el contraataque para Atenas. Osela, Jainz. Y es otra vez para Peñarol. Y el único que marca individual en Atenas es Marcelo Milanesio, que está encima del goleador Ariel Bernardini. Ricciotti. Todavía no se cumplió el primer minuto. Recién 45 segundos aquí en el Superdomo. De La Fuente. ¡Puntado en sexto! Primeros dos puntos del partido. ¡Vamos! Estamos muy cerca, virtualmente metidos en el banco de Peñarol. Por eso oirán ustedes permanentemente la voz de los suplentes y de Néstor García. Y por eso escuchamos la primera indicación de Néstor García fue para Wallace Bryan. En la asignatura individual tiene a Diego Osela la indicación de García era flotale, flotale. Milanesio frente al Ricciotti. Ahí está el duelo. Osela, Bryan. Osela que adrió para Michel. De largo De La Fuente. Afuera para Cole. Milanesio, y a empezar de nuevo. Marcelo. Pelota perdida. Boyando la recuperó De La Fuente. Se fue él y la pelota afuera. El abucheo de todo el estadio. Y lo de flotar, David, es darle distancia al tirador. Es cuidar más la penetración que el tiro. Exactamente. Allí está, justamente tirando Marcelo. Ni al arro le pegó. El rebote del otro tirador, u otro de los grandes tiradores del partido. Ariel Bernardín. Qué buena temporada la de Ariel. Ricciotti. Regresa en este partido. Estuvo ausente. Tiene un problema. Derivado de un esguince. Para tres, Bryan. ¡Inceto! Triple triple para él. Sorprendió a toda la defensa. Salió a tirar. Y puso cinco a cero las cosas en el Superdomo. Y puso cinco a cero las cosas en el Superdomo. ¡Inceto! ¡Inceto! Y puso cinco a dos. Llega la fiesta de la gente de Peñarol. Osela. ¡Inceto! Cinco a dos. Richo T. Randy Henry. Henry para dos. El rebote. De La Fuente. Pelota. Para Atenas de Córdoba. Y otra marca que puede tener trascendencia en el partido es la que efectúa Esteban De La Fuente sobre el alero de Atenas y Serviz-Coul. Cinco para Peñarol. Dos para Atenas. Diecisiete cuarenta es lo que le queda al primer tiempo aquí en el Superdomo. Coul adentro para Hainz. El pitazo de Bellón. La infracción para el número once de Peñarol. La primera de Bernardini. La segunda del equipo local. Con pocas infracciones hasta aquí, Miguel. Dos para Peñarol. Ninguna para Atenas. Michel Heinz. Heinz se va a... Al lado está Bellón que le pita la infracción. Y puede empezar a ser preocupante para Néstor García. Bernardini ya tiene dos faltas personales. Ambos árbitros son categoría A1. Dos de los cinco árbitros que tiene esa categoría dentro de los jueces de la Liga Nacional. Osela frente siempre a Brian. Heinz salió. Tomó tiro del tres. No. El rebote para Osela. En sexto. Osela es el goleador de Atenas. Hizo los cuatro puntos del equipo cordobés. Bernardini. Richotti. Randy Henry. Frente a él, Niñito Michel. Henry. La infracción del hombre de Paraná. La primera de Ernesto Michel y la primera del conjunto de Maniano. Justamente en Paraná vamos a estar dentro de una semana con Echagüe Roca por Teleradimagen. Ahí está la mandada de Henry, pero había infracción previa de Michel. La serie exitosa de Peñarol comenzó antes por Club de Cañada de Gómez y por ahora esos 17 partidos sin perder terminan también en Cañada con un triunfo ante el equipo de Sergio Hernández. Michel. Milanesio. Hasta allí salió a tomarlo Richotti. Michel. Brinqueal de la fuente. Heinz. Dobla en la marca a Brian. Por arriba Heinz. El rebote para Brian. La salida rápida para Richotti. Henry. No. El rebote Milanesio. Milanesio. Cole. Hay que parar el juego. En esto de manejar el ritmo Atenas sabe mucho. Milanesio. El mejor deportista argentino de la temporada 93. Cole. En sexto. Iguales ahora en seis. Siguen iguales porque se pasó en la bandeja de la fuente. Milanesio. Osela. Osela. Michel. Milanesio. Osela. Le quedan 10 segundos para buscar al sexto. Shervis Cole. Michel. Michel. Proba para dos. ¡En sexto! Adelante ahora Atenas de Córdoba. Le quedan 15.45 el primer tiempo. Y por primera vez el equipo cordobés adelante en el partido. Richotti. Henry. Paso de largo Michel. Henry. ¡En sexto! Protagonista central del ataque de Peñarol este señor, Randy Henry. El primer doble de Randy Henry en el tercer intento del hombre que nació en New Orleans. Ha tomado muchos tiros, decía Randy Henry. Es el que más tomó en el partido. Milanesio. Hainz. Otra vez para tres. Niallaro. Le pegó. Bernardini. Se resbaló Hainz. Richotti. Bernardini. De la fuente. No pudo ser para Bernardini. Hasta el momento no ha podido trabajar bien para Bernardini. Peñarol. Hainz. En sexto. Otra vez adelante Atenas. Fue el cuarto tiro que tomó Hainz en el encuentro y fue su primer acierto. Richotti. Cruza línea central. 14.45 le quedan al primer tiempo. Bernardini. Bernardini. Adentro para Bryant. Bryant. Monta contra el hueco. Hasta que le cometen infracción. Qué inteligente que es para trabajar ahí abajo Wallace Bryant. Obligó a la primera falta de Diego Osela. La segunda de Atenas. En la línea de libres. El español de nacimiento norteamericano por adopción Wallace Bryant. Sin duda que por Wallace Bryant pasará una de las claves del partido. No fue en la línea. Había sido un intento de Bryant. El saque fue lateral. Randy Henry. Richotti. Richotti. De la fuente. Penetra en la zona. Con infracción. No vale. Dice Darío Rodríguez. La segunda falta de Ernesto Mitchell. Atenas tiene tres faltas. Las tres de sus internos. Rechotti Bryant. Bryant. El sexto. Igual es el diez. Wallace Bryant es el goleador del partido. Lleva cinco puntos. Ciento por ciento la efectividad. Milanesio. Cole. Heinz. Tira para tres. En sexto. Triple, triple para Heinz. Con suspenso. La pelota se quedó durmiendo arriba. Pero entró. Entró su tercer intento para convertir un triple. De la fuente. Richotti que no. Existe afuera para Bernardini. Y va a probar para tres. Triple. Ariel Bernardini. Tres iguales el partido. Y Marcelo Milanesio. Lo miró a Rubén Mañano. Se tocó el pecho. Como diciéndole. Sí, fue culpa mía. Hasta ahora lo había marcado muy bien. Xervis Cole. Marcelo. Cole. Milanesio. Heinz. Pueba para tres. El rebote. Para Brian. La salida para Richotti. Richotti rompe en la zona. Infracción. Número 13 de Atenas. Según marca Darío Rodríguez. La primera de Samuel Heinz. Que ya tomó cuatro tiros para convertir triples. Y un par de tiros para convertir dobles. Y hasta el momento anotó. Anotó un doble y un triple. Richotti. Trece iguales el partido. En el Superdomo. Bryant. De la fuente. Muy cortito. Bryant en el rebote. En sexto. 12.45. Le quedan al primer tiempo. Y está ganando 15 a 13 Peñarol. Bryant ya capturó un par de rebotes en defensa. Y este en ataque. Heinz. Cole. 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 No. He trabajado poco hasta aquí Cole. Richotti. Bernardini. Bernardini para dos. Contablero. El rebote de De La Fuente. De La Fuente entre todos. La buena tapa de Diego Ocela. La salida para Atenas. Cole. Heinz. Lo agarró de De La Fuente. Y el lateral como lo marca Bellón. Será para el equipo de este señor. De Rubén Mañano. El tiro de Cole. Triple. Triple de Cole. Y adelante ahora Atenas. 16 a 15. Richotti. 11.50. Le quedan al primer tiempo. De La Fuente. Richotti. De La Fuente. Línea de libres. ¡En sexto! Sin un dueño definido hasta ahora el partido. Y no preguntás por Luis Villar. ¿Qué pasa con Luis Villar? El viernes vuelve a entrenar. No estará ante Comodoro. Pero sí casi con seguridad ante Regatas de San Nicolás. El tiro para tres. Triple. De Jervis Cole. Que se convirtió en el goleador del partido. Ocho puntos para Cole. Dos triples. Ciento por ciento de efectividad. Ahí lo veíamos. 19 a 17. El parcial favorable Atenas. Henry para tres. Triple. De triple a triple el partido. Tres triples para Peñarol. Tres aciertos para el equipo de García. Heinz. Qué barba la tapa de Brian. Ricciotti. Ricciotti solito. Estaba bajando. Vale el doble de Ricciotti. Cuando hay pedido de minuto. Inmediato pedido de minuto. Por parte de Rubén Mañano. Está ganando. 22 a 19. Peñarol. Cuando le quedan 10.47. Al primer tiempo. Aquí. En el repleto Superdomo. En Mar del Plata. Ahí está la mandada de Heinz. Heinz. Lo midió. Qué etapa bárbara la de Brian. Lo esperó. Cuando se levantó. Cuando salió de abajo la pelota. Apareció la mano de Wallace Bryan. Y a verla. 22 a 19. Decíamos. Está ganando Peñarol. Con ese doble. Que recién veíamos convertir a Marcelo Ricciotti. La estadística de Wallace Bryan. 7 puntos. 4 rebotes. 3 defensivos. 1 ofensivo. A total de 2 puntos más. Anito Michel. Entonces suma 4. 21 suma. Atenas. 22. Tiene Peñarol. Que tiene además. La pelota. Randy Henry. Bernardini. Siempre encima del Marcelo. Le tocó la muñeca. Infracción. Que cobra Bellón. Milanesio sigue marcando individual con Ariel Bernardini. Va a reponer del costado Peñarol Ricciotti. Bernardini sale de atrás de la marca. No pudo ser. De la fuente. Cruza para Henry. Henry Henry que prueba para 3. Rebote para Hainz. Salida para Milanesio. Osela. Osela. En sexto. Vale el doble. Y hay infracción de Marcelo Ricciotti. La primera del base. La cuarta de Peñarol. Osela ya suma 6 puntos. Y tendrá la posibilidad de llegar a su séptimo. Con el tiro extra en esta jugada. Será el tercer intento para convertir un libre paseo en los anteriores. Está ganando Atenas por uno. Sigue adelante 23 a 22. Ricciotti. 9'55. Es lo que falta para que se acabe el primer tiempo aquí cerquita del puerto en Mar del Plata. Wallace Bryant. Ricciotti. De la fuente. La infracción de Hainz. Había sido una jugada muy linda de Peñarol en ataque. Pero terminó siendo la segunda falta de Samuel Hainz. Tendrán los libres. De Marcelo Ricciotti. No, perdón. De Esteban de la Fuente. Línea de 4 metros 50 para él. Dos lanzamientos para de la Fuente. Adentro el primero. Pocas infracciones hasta aquí. 4 para Peñarol. 6 para Atenas. Especialmente es bajo el número de Peñarol, Miguel. Sí. Hainz esto también en el segundo. Milanesio. La pelota para Atenas. Jugada 4. Cole. Ahora lo tiene Hainz. Milanesio. Osela. Osela. Vale el doble. Y hay infracción de Wallace Bryan. La primera. Y hay un pedido de minuto del técnico de Peñarol de Mar del Plata. Ah, el vallense Néstor García. Marcelo Ricciotti, el vallense, el base. Otro vallense. Es el entrenador de Peñarol, Néstor García. Que no quiere que le pongan micrófono en el minuto. Sí. Igual actitud de Rubén Mañana. Ah. Realmente una pena. Creo que se pierde una parte del espectáculo. Aprende la gente escuchando lo que dicen los técnicos. Aprendemos todos de alguna manera. Es una pena. Ricciotti. Jervis Kohl. Hainz. Se hizo friccionada la jugada. Hubo infracción de Ricciotti que protesta mucho. Cometió su segunda falta Marcelo Ricciotti. Que reaparece. Hoy aquí en el Superdomo no había estado antes por Club de Canina de Gómez por un inconveniente en su tobillo izquierdo. Fue infracción en ataque de Jervis Kohl. Para mí sí. Para mí también. Y después la infracción en defensa de Marcelo Ricciotti. Hay un cambio en Peñarol. Se fue Marcelo Ricciotti. El ingreso del tucumano José Bildosa. 1'90. 25 años. Nacido en San Miguel. Erró el primero. Hainz. Va por el segundo. Adentro el segundo. Tres la ventaja para Atenas. Bildosa. En la base de Peñarol ahora. Henry. Henry frente a Mitchell. Henry. De la Fuente. De la Fuente. Recuperó la pelota. Ahora se la dio a Mitchell. La salida de Milanesio. Hainz para tres. No es tímido ahora de tirar Hainz. Para nada. Bildosa. De la Fuente. De la Fuente. En sexto. A un punto Peñarol. 27 a 26. Gana Atenas. Ya ensayó cinco tiros para convertir triples. Samuel Hainz con una baja efectividad. Convirtió uno solo. Milanesio. Mitchell. Milanesio. Adentro para Mitchell. En sexto. Dos puntos más para Mitchell. Bildosa Bernardini. Lo marcó muy bien hasta acá Marcelo. Bildosa. 7'45 para el final del primero. Bryant. Bildosa. De la Fuente. Bildosa. De la Fuente. Para dos. En sexto. En sexto. También habrá que convenir que Peñarol no ha trabajado mucho ofensivamente para liberarlo a Bernardini. Milanesio. Jervis Kohl. Jervis Kohl. Hainz. Provencio. Kohl. Para dos. En sexto. Bildosa. Bildosa. Siempre el base de Peñarol con la pelota. Mejando el ritmo del partido de Peñarol. 6'50 le queda en el primer tiempo. Bernardini. Bernardini por arriba de la marca de Mitchell. Ni al aro. La salida para Milanesio. El cruce largo para Kohl. Kohl. Espectacular. El rebote para Bryant. La salida para de la Fuente. Bernardini para dos. No. Rebote para Mitchell. Hainz. 28. Tiene Peñarol. 31. Atenas. 6'16. Elanesio para Kohl. Pictazo de Darío Rodríguez. Infracción. Para señalar la segunda falta de Randy Henry. Y cambio en Peñarol. La salida de Ariel Bernardini. que tomó cuatro tiros y convirtió solamente un triple el ingreso de Diego Massi en el equipo de Néstor García. Diego Massi mide 2'5. Tiene 30 años y nació en capital. Y un cambio muy evidente en la estructura. El tiro para tres del poco tímido Hainz. Vildosa. Siempre Vildosa con la pelota. De la Fuente. El rebote para Mitchell. La salida para Milanesio. El buen pase de paja para Hainz. En sexto. Qué buena la jugada de Marcelo Milanesio. Allí está. Deja atrás a la marca. La faja. Solito quedó Hainz. Que por arriba de la Fuente convirtió. Maggi. Bryant. Siempre igual a Bryant con la pelota. Bryant. En sexto. Y Marcelo ahora cuando ataca Peñarol se queda con Randy Henry. Es una de las claves del partido. Para Peñarol por lo menos la actuación de Bryant. Marcelo. Línea de fondo. Cole. Él con la pelota. Osela. 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 Atrás. En sexto. Bernardini estaba marcando a Samuel Hainz. Ahora al estadounidense lo toma su compatriota Randy Henry. Volvió Wallace Bryant con Diego Osela. Y Maggi está en la marca de Ernesto Michel. Justamente Maggi para Bryant. Vildosa. Randy Henry. Vildosa para tres. El rebote. La salida para Atenas que gana por cinco. Cole. En sexto. Espectacular la volcada de Jervis Cole. Con infracción por parte de Vildosa. Y tendrá un tiro más el norteamericano. Bueno, ahí está el pase de Marcelo. La volcada de Cole. La infracción de Vildosa. Y Atenas rumbo al minuto. Y Jervis Cole rumbo al minuto sabiendo el hombre nacido en Fresno que es el goleador del partido con 12 puntos. Tres de cinco en dobles. Para que Wallace Bryant pudiera jugar aquí en Mar del Plata. Esteban de la Fuente y sus estadísticas. 17,5 en cuanto a promedio de puntos. 6,1 en rebotes. Porcentaje de dobles 62,9. 2,7. El promedio de asistencia por partido para Esteban de la Fuente. El ala de Peñarol seguramente también lo será de la selección argentina. A 8 ahora la ventaja para Atenas. 38 a 30. De la Fuente. Bryant. Vino la tapa. Y el robo por parte de Mitchell. La salida para Marcelo Milanesio. Cole. Cole para dos. No. El rebote para Randy Henry. La salida para Bildosa. Maggi. Maggi. En sexto. Apareció en el marcador Diego Maggi. El primer doble de Maggi. 3,54. Y se acaba el primer tiempo en el Superdomo. Cerquita del puerto. En una fría noche marplatense. Hainz. Osela. Mitchell. Hainz. Osela. Siempre marcado por Wallace Bryan. Osela. Vale el doble. Y hay infracción de Diego Maggi. Ah, no. No valía el doble. Me engañé con la seña del árbitro. Ahí está. Osela que se manda. Y la pelota que no entra. Por eso no valía el doble. Lo vemos de nuevo. Ahí está. Para quedar claro que me equivoqué. Osela. Osela. Para mí, para mí se lo lleva por delante Osela. Por eso servía esta repetición. Para mí se lo lleva por delante el Amaggi. En defensa de Carlín, hay que decir que es bastante complicado relatar en esta posición. Sí, señor. Osela. El rebote de De La Fuente. Uno aquí se siente un suplente más de Peñarón. Ricciotti. 39-32. Gana Atenas. De La Fuente. La infracción de Hainz. Y Bellón que amenaza al técnico con la mirada. A Néstor García. Sí, pero estamos cerca. El que está amenazado por las faltas es Samuel Hainz. Cometió la tercera en el partido. Justamente recién primer plano de Néstor García. Aquí amorosa imagen de Brian y Osela. Uno de los duelos importantes del partido. Y en la cancha está Mario Milanesio en Atenas. El hermano de Marcelo, 1'90", 30 años, nacido en Hernando. 39-32, le decía recién. La ventaja siempre para Atenas. La reposición será para De La Fuente. Está Rodríguez que se le entrega. Ahora es Ricciotti, el conductor de Peñarón. Ricciotti, De La Fuente, el amague. Michel siguió de largo y aunque se lamenta fue infracción. El que se lamenta seguro es Rubén Maniano. Que frunce el entrecejo. Fue la tercera falta de Ernesto Michel. Ya mandó un cambio. Rubén Maniano ingresará Marco Gnobile. 1'98", 20 años, nacido en Córdoba. Como no podía ser de otra manera, salió Ernesto Michel. 3'18", le quedan al primer tiempo. Estamos por Telerred Imagen. Cuando en sexta, Esteban De La Fuente. Un décimo punto de Esteban De La Fuente. 3 de 3 en libres. 6 la ventaja. 5 ahora, siempre para Atenas. Milanesio. Hasta allí salió a marcarlo Ricciotti. Marcelo y Marcelo. Milanesio y Ricciotti. Nobile. Osela. Gol. Frente a De La Fuente. Uno contra uno. Por arriba. El rebote para Wallace Bryan. La salida para De La Fuente. Robo Marcelo. Marcelo. En sexto. Bien. Alto. Bien. Por arriba. De la tapa de Wallace Bryan. Y aparece en el tanteador Marcelo Milanesio su primer doble. Con el sello y con la calidad de Marcelo. De La Fuente. Ricciotti. Wallace para 3. Mario con Marcelo. Armando la jugada. El mejor deportista de la Argentina en el 93. Allí está su hermano Mario Milanesio. Nobile. Marcelo. Frente a él. Ricciotti. Nobile lo dejó atrás a De La Fuente. En sexto. Se le fue muy bien Nobile de La Fuente. Y Diego Maggi ahora es el encargado de tomar a Service Cole. Una tarea difícil porque Cole se va lejos del aro y allí se le complica a Maggi por la velocidad. Bernardini. Nobile. Bernardini. Ricciotti de La Fuente. Se le cayó encima a Osset. Erró. Y la salida será para Atenas. Un choque bastante fuerte entre Cole y Marcelo Milanesio. Justamente Marcelo la lleva. Se cayó Ricciotti. Lo esperó Milanesio. Un gesto realmente de grandeza el de Milanesio. Ahí está Mario. Nobile. Marcelo. Adentro para Cole. Que pase bárbaro. Cole. En sexto. Qué buena asistencia de Marcelo. Y lo de Massi tomando a Service Cole fue solamente en el anterior ataque. En este todo volvió a la normalidad. La marca de Service Cole fue Esteban de La Fuente. Ricciotti. Ricciotti. Pitazo. Sigue 34 Peñarol. Ricciotti. Ricciotti. Bryan. Adentro de La Fuente. En sexto. Con suspenso. Y levantó un poco al público que realmente estaba callado. El aliento del público del banco para Esteban de La Fuente que es el goleador de su equipo con 14. Segundo. Milanesio. Ricciotti. Contragolpea Peñarol. Ricciotti. Fracción de Mario Milanesio. Ya de libres. Ahora sí. Adentro el primero. Fue el tercer punto de Marcelo Ricciotti. Tiene 45 puntos Atenas el visitante. 38 ahora Peñarol con el enceste de Ricciotti. Últimos 30 segundos de la primera etapa. Estamos por Telerredimagen en Mar del Plata. Nobileo, Cela. Marcelo Milanesio. Sigue Marcelo frente a Ricciotti. Milanesio. Osela. Lleva 12 puntos en el partido. 13 ahora. Tres de siete en libres es la planilla de Diego Osela. Buscará mejorar un poco. Esa planilla Osela. No. De la fuente tratará de trabajar la última pelota a Peñarol. Le quedan nueve segundos. Bernardini para tres. No. El rebote queda para Brian. Se acaba el primer tiempo de la fuente. La saca. Balón al medio. Osela. Para mí la tomó cuando estaba subiendo. Para mí también. Eso se llama robar el salto. Pero no está permitido, claro, por el reglamento. Jervis Kohl. Que pide que se detenga el juego porque está mojada la cancha. Solamente un. Y así, detrás de Néstor García, que está al lado de Jervis Kohl. Detrás de García está Diego Maradona. Hainz de la fuente. Recupera la pelota Peñarol por Henry. Ricciotti. Ricciotti. Bernardini. De la fuente. El rebote para Hainz. La salida para Marcelo. Hainz. La pelota que se le escapa. Hay un clima de efervescencia muy especial también en el banco de Peñarol. Seguro. Del que podemos dar fe porque estamos del otro lado del banco que Diego Maradona. Ahí está Hainz. Pelota que pega en Ricciotti. Lo mostraba clarito la imagen. Milanesio. Kohl. Siempre Jervis Kohl. Osela. Al piso. Bryan. La pelota para Ricciotti. La salida en contraataque para Peñarol. Ricciotti frente a Marcelo. Ricciotti. La tapa. De Osela. Milanesio. Hainz. A duras penas la volcó el norteamericano. Y fue la segunda etapa de Diego Osela. Diez puntos para Samuel Hainz. Y esa también es Miguel la ventaja de Atenas sobre Peñarol. Diez. Henry para tres. Rebote justamente para Henry. Adentro para Bernardini. En sexto. Y el primer doble de Ariel Bernardini en el cuarto intento lleva cinco puntos el goleador de Peñarol. Milanesio para Milanesio. Marcelo para Mario. Hainz. Marcelo para Cole. Pelota difícil. Bernardini en contraataque. Viene Henry por la calle del medio. Bernardini. En sexto. A seis ahora Peñarol. Y en este lapso del segundo tiempo Atenas perdió tres pelotas. Más cualidad en esa tarea. Bueno, si tenía alguna duda, ahí está. Qué buena etapa lo midió a Ricciotti. Y este jugador que además de centímetros tiene muy buen timing. Demostró sus cualidades como taponador. Para tres. Solito Hainz. No. El rebote para Brian. La salida para Bernardini. Tomó calor el partido. De la fuente. Otra etapa de Osela. Milanesio. Cole. La infracción en el camino que reconoce rápidamente Marcelo Richard. Equipo local. Peñarol. 49 Atenas con este simple de Jervis Cole. Y 16 el estadounidense, el goleador del partido. Busca su punto 17. 17 para Cole. 50 a 42 gana Atenas. 100% de efectividad en libres para Cole. 3 de 3. Un muy buen partido hasta aquí, Miguel. Hay que remarcarlo de Jervis Cole. Ricciotti. Bernardini. Recibió la etapa de Henry. Ricciotti. Quiebra la línea de marca. El manotazo. La infracción desde atrás de Marcelo Milano. Ricciotti. Ricciotti para dos. Rebote para De La Fuente. De La Fuente. Ensefro. 6. La ventaja siempre para Atenas. 50 a 44. De La Fuente es el máximo rebotero ofensivo del partido. Tiene 3. 17-0-5. Le quedan al partido del Superdomo. En la ofensiva Atenas. Mario con Marcelo. Hainz. Soca con Brian. Se acomoda para el otro lado. Camino. Camino Hainz. Y ahora tendrá la posibilidad de acercarse aún más en el marcador. Peñarol de Mar del Plata. Canta la gente del Superdomo. Ataca Peñarol. Está ganando por 6 Atenas. Bernardini. Y en sexto. Dos puntos para Ariel Bernardini. 100% de efectividad en la segunda etapa para Bernardini. Intentó 3 veces para convertir dobles. Acertó todas. En lucha en la marca. Ahora Peñarol. Tranquiliza el juego Atenas. Que bien maneja siempre los ritmos. El equipo cordobés. Ocela. Línea de fondo. La tenía ahí nomás Bernardini. La sintió de él. Pero se le escapó de las manos. Seguirá en ataque con la pelota. Y 11 segundos para buscar al sexto Atenas. Y ha cambiado sin duda la actitud defensiva de Peñarol. Ahí está la mandada. Gana la línea de fondo. Ocela cuando busca a Jainz. Se interpone Bernardini. Pero no logra tomar la pelota en sus manos. Por eso. Continúa siendo en ataque de Atenas. Se le escapó a Jainz. Recuperó la pelota Peñarol. Aplausos de todo el banco. Allí entre todos está Diego Maradona. En cuatro minutos casi Atenas perdió cinco pelotas en el partido. Randy Henry. Brian. Brian. Para el doble. El aplauso de Maradona. Hay pedido de minuto por parte de Atenas. Sigue el juego sin embargo. La pelota es para Peñarol. La pelota es para Peñarol. Está ganando solamente por un doble Atenas. Está tratando de rearmar. Faltan muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Faltan 16 minutos 4 segundos. Pero el parcial del segundo tiempo es 10 a 4. Y la pelota ahora le corresponde a Peñarol. Que estuvo 10 puntos abajo. Y que ahora tiene la posibilidad de empatar el partido. No. A Diego Sela fue el técnico. A Diego Sela. El técnico también tres faltas. Para Diego Sela. Entonces cambiamos la planicia. Mario Milanesi se queda con dos faltas. Se lo había de un error de alguna manera el técnico. Encestó. Uno de los dos. Y ahora sigue ganando Atenas pero por uno. Marcelo se apuró en la jugada. Bernardini de la Fuente. Contra golpea Peñarol de la Fuente. Se quedó corto. El rebote es para Nobile que está en la cancha. Nobile que abre. Marcelo para tres. ¡Triple! Como siempre cuando las papas queman. Aparece ese tiro de tres puntos de Marcelo. Ahora es de cuatro la ventaja para Atenas. 53 a 49. De la Fuente para dos. ¡No! El rebote para Osela. La infracción. Esa es la intención de recuperar la pelota. Y por eso cometió la infracción. Y cuando ataca Peñarol el que marca a Bernardini es Marco Nobile. Milanesio. Yervis Kohl. Nobile. Nobile. Osela. Osela se mandó. En sexto. Con tablero. Osela. Llevó a seis la ventaja otra vez para Atenas. Y llevó a 15 su cuenta personal Diego Osela. 14 a 49 le quedan. Al partido aquí en Mar del Plata. Bernardini. Para tres. ¡Triple! ¡Triple de Bernardini! Lleva 12 puntos. Hizo nueve en el segundo tiempo. Y vale también decir que Peñarol está marcando. Perdón. Que Atenas ha pasado a marcar individual en el partido. Esa ventaja. Siempre arriba Atenas. Que ahora tiene la pelota por Kohl. Y por Marcelo Milanesio. Kohl. Lo dejó atrás a Henry. Chocó con Ricciotti. El rebote para Bryan. Salida para el base de Peñarol. Randy Henry quiere empatar el partido. Se quedó muy corto. Milanesio con la pelota. Atenas. Quiere parar el ritmo. Marcelo. Ahí está. Frente a otro Marcelo Ricciotti. Milanesio para tres. ¡Triple! ¡Qué bárbaro lo de Marcelo! Lleva 8 puntos. 6 en el segundo tiempo. 100% de efectividad en triples. Hay que decir que usted lo vio. 2 de 2 durante la segunda etapa en triples para Marcelo Milanesio. Pero además 2 triples en el momento en el que más lo necesitaba su equipo. Ricciotti. El manotazo de Milanesio. La pelota que seguirá siendo para Peñarol. Valen mucho más que 6 puntos. Lo hacen a todos por Marcelo durante la segunda etapa. de la fuente. Ricciotti prueba para tres. ¡Triple! ¡Triple para Ricciotti ahora! Otra vez a tres puntos. Cuando en el banco de Peñarol, en el medio del festejo de García, veíamos la imagen de Diego Maradona. Nobile recupera la pelota Bernardini. La salida es para Wallace Bryan. Al piso Milanesio. Bernardini con la pelota. Bryan Ricciotti. Y ahora hay que trabajar. Eso es lo que pide Néstor García. Ricciotti adentro le dice a Bryan. Ahí está, se va a postear contra Osela. Sale Henry. Adentro para Bryan. Bryan que busca el fondo. Pasado. ¡Vence esto! Y el reconocimiento para Randy Henry. Que le dio la pelota y le abrió el camino. Bueno, un punto. Ahora es la ventaja. Usted lo está viendo por Telerred Imagen. Osela. Osela. En fracción de Wallace Bryan. Osela en libres. Tres de ocho hasta aquí. Un punto arriba. Atenas. Tres de nueve en libres y quince puntos para Diego Osela. Que metió tres tapones durante el encuentro. Osela. Ahora sí. Dos la ventaja para Atenas. Dieciséis puntos para Osela. Doce coma nueve. El promedio de Diego durante la temporada. Noventa y tres. Noventa y cuatro. Ricciotti se la regaló a Nobile. Contraataque de Atenas. Milanesio. Jervis Kohl. Heinz. Sabe Osela entre todos. Y en sexto. Vale decir que Osela tiene un ciento por ciento de efectividad en dobles. Siete de siete para él. Sesenta y uno a cincuenta y siete. Ahí lo vemos. Once cuarenta y tres. Eso es lo que le queda al partido. Bernardini. Ricciotti. Recibe la cortina desde la fuente. Brandi Henry. Frente a él, Osela. Siete para tirar. Tira Bernardini para tres. El rebote para Bryant empujando. El fau en la salida también de Bernardini. Nobile. Milanesio. De Nobile. Se lo lleva por delante a Ricciotti. Por eso no valió la conversión de Milanesio. Ricciotti. Bryant. Bryant de gancho. No. Otra vez la tomó Bryant. Ahora sí. En sexto. Wallace. Bryant. Lleva quince puntos en el partido. Seis durante el complemento. Lo dijimos varias veces. Era una de las medidas para saber con cuántas posibilidades contaba Peñarol esta noche para llevarse el partido. Milanesio. En sexto. Definitivamente se ha puesto el equipo al hombro. Marcelo Milanesio. Diez minutos y medio. Eso es lo que le falta al partido para terminar. Ganando por cuatro el equipo de Córdoba. Atenas. Randy Henry. De la fuente frente a Heinz. De la fuente no pudo. Ricciotti se le escapó. La recuperó Bernardini. Le quedan siete segundos para tirar. De la fuente que prueba para tres. Se quedó corto. Bernardini que le apela la pelota a Heinz. Heinz que la saca para Nobile. La recuperó con la puntita del dedo Ricciotti. Existió mal a Randy Henry. Cole. Infracción. Lo fue a buscar arriba. Es uno de los mejores, si no el mejor extranjero en esta liga. El primer libre que falló Jervis Cole. No sé por qué te sonríes. Tres de cuatro en libre para Cole. En busca de la revancha Jervis Cole. No cambia tu concepto este libre de radio. No señor. Un jugador realmente bárbaro. Sigo diciendo que es un jugador bárbaro. Aunque Miguel Simón se sigue sonriendo. Pidió hablar con vos luego del partido. Bildosa. Ahora a cargo de la base en Peñarol. De la fuente. Bernardini. Bernardini que prueba para tres. Tres. Dieciséis puntos para Bernardini. Trece en el segundo tiempo. Jervis Cole. Marcelo. Adentro para Osela. Línea de fondo. Osela para atrás. Cole que se colgó del aire pero no pudo. Bildosa. Quiso ser contragolpe para Peñarol y no pudo ser. Bildosa. 63-62. Está ganando Atenas. Bernardini. Por ahí no. Brian. Bernardini. Diez segundos le quedan en ataque a Peñarol. Randy Henry. Prueba por arriba de Hines. En el rebote. Brian. Osela. El pitazo y la infracción del norte. A metido casi en su banco. Reponía Osela. Marcelo Milanesio. Jervis Cole. Está ganando por uno Atenas. Milanesio. Bien palito. La cortina de Osela. No la usa. Afuera para Hines. Por línea de fondo. Abre para Nobile. Osela. Nobile va a probar para tres. No. El rebote. Para Brian. Se le escapó. Qué pelota se le escapó a Wallace Bryan. Y tendrá una nueva posibilidad de ataque a Atenas. Hay que anotar un rebote para Brian. No llegó a controlar la pelota. Entonces tiene ocho en defensa. Milanesio Marcelo. Adentro para Cole. Es pelota perdida para Atenas. Esa hay que anotar. La diez durante la segunda etapa en cuanto a pelotas perdidas para Atenas. Totaliza doce en el partido. Y busca una vez más Peñarol pasar al frente. Está ganando por uno Atenas. La gente ya no puede ni estar sentada en el superdomo. De la fuente. Bernardini. Bernardini por arriba de la marca. Caen. Caen. Adelante Peñarol. 64 para Peñarol. 63 para Atenas. Milanesio. Cole. La tapa y la infracción. Sí, adentro. Me parece que la seña de mañana para Samuel Hainz fue la del número once que marca Bernardini. Otra vez Cole. Ahora no. El rebote para de la fuente. La salida para Bildosa. Serviz Cole. 18 puntos. Tres rebotes para el número doce de Atenas. Bernardini justamente frente a Atenas. El tiro de Bryant. Contra. Ahora adelante por dos Peñarol. 17 para Bryant. 8 en el segundo tiempo. 7-10 le quedan al partido. Este caliente partido del superdomo. Serviz Cole. Cole. El rebote peleado entre varios. Y la pelota es para Peñarol. No, no. Perdón. Perdón. Me voy a rectificar. La pelota es para Atenas. Había venido Darío Rodríguez pero finalmente la cobró Bellón. Allí está justamente Atenas con la pelota. Marcelo para tres. El rebote para Braz. La salida para Bildosa. Se la robó Marcelo. Pero finalmente quedó para Bernardini. Está solito de ahí. Prueba para tres. ¡Tres! Se despertó Bernardini. 21 puntos. 18 en el segundo tiempo. Tres triples. En esta etapa. Tres de cuatro. Su estadística en esta faceta. Y ahora es de cinco la ventaja para Peñarol. Heinz achicó a tres. 69 a 66 con el doble de Heinz. Este es el clima que se vive en el superdomo de la Fuente. Cozela para Heinz. Para Milanesio. Para Michel. Nito solo. Gol que no. La salida con cuatro faltas de Esteban de la Fuente. Un histórico de la selección nacional. Uno de los más grandes pivots que ha dado el básquet argentino, Diego Maggi. Olaz de Brian. Trabajando como base el norteamericano. Henry muy lejos de tres. El rebote es para Bildosa. Bernardini. Maggi. El amague. El lento de este señor. Diego Maggi. Será su primer libre en el partido. Hasta aquí probó una vez para convertir un doble y hacer todo. Anotale su primer acierto en libres. Cuatro la ventaja para Peñarol. Cinco ahora. Otra vez. 71 a 66. Otra vez cinco. La diferencia que separa a Peñarol de Atenas. Sigue corriendo el reloj. Cinco. Veintidós le quedan al partido. Gervis Kohl. Gervis Kohl. Gervis Kohl. El sexto. Lleva 20 en el partido Gervis Kohl. Bildosa. Maggi. Brian. Frente a él siempre Osela. Sigue muy solo Bernardini. Bernardini. Abre para Bildosa. Bernardini. Siete segundos para buscar el sexto. Brian de gancho. Cortito. El rebote para Osela. La salida para Marcelo. Milanesio. Que prueba de tres. Triple. Apenas se frenó Marcelo y por sobre la marca un triple bárbaro. Espectacular el tercer triple de Milanesio en el quinto intento. Espectacular. Apenas miró el sexto Miguel. Y ya estaba la pelota saliendo. Randy Henry. 71 iguales el partido. Henry. Henry. La tapa de Kohl. Bernardini de dos. Brian. No. La sacó Osela. Kohl. Y empezar todo para Atenas. Milanesio. Parando el ritmo. Pensando el juego. El mejor base de la Argentina. Sin lugar a dudas. Volverá Ricciotti. Sí. Ahí en el banco. Néstor García. El Bahiense. Wallace Bryan. Protagonista del partido. Sin lugar a dudas. Ahí está. Ricciotti. Otra vez en la base de Peñarol. De la Fuente. Diego Maggi. De la Fuente. De la Fuente. No pudo. Bernardini. Bernardini. Un toquecito de Osela. Lo podemos contar como tapa. Desvió la trayectoria de la pelota. Seguía hacia el sexto. Milanesio. Iguales. Siempre 71. Kohl. Gira. No. Sí, señor. Valió el doble. Porque tocó Maggi la pelota cuando estaba sobre y en contacto el aro. Como de esa posición no falla. 22 puntos para Serviz Coul. Lo vamos a ver. Ahí está la pelota. Clarito. Sobre el aro. Estando la pelota sobre y en contacto el aro. No se puede tocar la red. Eso hizo Maggi accidentalmente. Y por eso está ganando por dos. Atenas. Que ahora trata de aumentar la ventaja. Pero seguramente va a trabajar esta pelota. Está en las manos de Marcelo Milanesio. Hainz. Él no espera. Tira para tres. No. Insisto que no es nada. Quedado a la hora de tirar. Ricciotti. De la Fuente. Como una. No como Tora. Otra tapa de Osela. Cinco tapas para Diego Osela en el partido. Kohl. No. El rebote muy peleado. Arriba quedó en las manos de Ricciotti. La infracción. Ricciotti. Un doble adelante Atenas. Le queda ese tiempo al partido. Dos veinte. Henry adentro para Bryan. Pelota riesgosa. Bryan. El pitazo de Darío Rodríguez. Que le ha dado un nuevo tinte a Peñarol. Como que está invicto. Lleva dieciséis triunfos al hilo. Lleva dieciocho puntos. Y tratará de volver a poner empatado el partido. Tiene setenta y tres. Atenas. Y siguen setenta y dos. Fuente. Por eso fue reposición lateral para Atenas. Que está ganando por uno cuando le quedan dos cinco al partido. Hainz. Yervis Kohl. Osela. Nueve segundos. Para buscar el sexto le quedan Atenas. Seis ahora. Michel. Michel. Tres segundos. Michel. Para dos. En sexto. Sobre el cierre de los treinta segundos. Dos puntos fundamentales de Nito Michel. Un minuto treinta y dos para el final del partido. En el superdomo. Henry. Bernadine. Se le escapó la pelota. Ahora Atenas tratará de pensar. De manejar el resultado del partido. Hainz. Hainz para dos. El rebote para O'Brien. Peñarol vuelve a creer en el partido. Ricciotti de la fuente. ¡No! El rebote para Osela. La salida para Marcelo. Y a empezar de nuevo. Setenta y cinco para Atenas. Setenta y dos para Peñarol. Cincuenta y cinco. Los segundos que le quedan al partido. Siguen corriendo. Son cincuenta ahora. Marcelo que hace pasar el tiempo. Frente a Ricciotti. La cortina de Cole. Justamente él recibe. Marcelo para tres. No. Bernardini. Ricciotti. Ricciotti contra todos. Henry para tres. ¡Triple! ¡Triple para Randy Henry! ¡Empato del partido! ¡No! Es setenta y cinco. Dieciocho segundos. Puede ser la pelota del partido. O no. La que tiene Atenas. ¡Hainz! Ha sido el de Hainz. Pero en este momento tiene en sus manos una buena parte de la posibilidad de ganarlo. Se lleva doce puntos Hainz. Uno de ocho en triple. Allí está García trabajando en lo que seguramente habrá de ser la un dos. De la fuente erró sus últimos seis lanzamientos para convertir dobles. ¿Será para él la responsabilidad final? Me parece que no. Y la estadística hasta aquí de Samuel Hainz. Lo decíamos. Doce puntos. Uno de ocho en triples. Uno de dos en libre. Para el número trece de Atenas. El lanzamiento de Hainz. Adentro el primero. Doce segundos. Un punto. Hasta aquí para Atenas. Adentro también el segundo. Y buscará el partido Peñarol. Ricciotti. ¿Buscará un triple o buscará el alargue? Bernardini. Bernardini para tres. Un tiro muy apurado. Cole que se queda con la pelota. Y tiene características de victoria. Atenas. Uno de los equipos de más historia en la Liga Nacional. Ha terminado con el invicto de Peñarol. Sí, sin lugar a duda. La verdad que era muy apetitoso la racha de Peñarol. Y creo que todos los equipos de la Liga apuntaban a cortar el récord. Tuvimos la suerte de ser nosotros. Y justamente en el Superdomo. Es muy importante. Después de una derrota contra Olimpia. Que nos dolió muchísimo. Volver a la victoria ante un rival difícil. Estamos muy contentos. Más allá de todos los problemas que tiene Atenas. De la lesión de mi hermano. Y la ausencia de Villar. Ganamos un partido muy importante. Estamos muy contentos. ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganaron? No, creo que fuimos inteligentes en la cancha básica. Por lo más allá de que varias veces nos equivocamos por la tensión misma. Por la humedad de la cancha. Por la pelota mojada. Fuimos muy inteligentes. Supimos elegir los momentos del partido. Y creo que ganamos con total justicia. Felicitaciones por otro triunfo trascendente de Atenas en la Liga Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que realmente es así. La gente de Córdoba está muy contenta con esta victoria. Nosotros realmente jugamos siempre para la gente. Y estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de darle esta alegría a Córdoba que nos tuvo la suerte de verlo por televisión. Que te vaya muy bien. Gracias. El mejor basquetbolista argentino en la temporada pasada. Porcentaje de dobles 41, 62 para Atenas. Porcentaje de triples 42 para el equipo marplatense. 35 para el cordobés. Porcentaje de libres 69 para Peñarol. 50 para Atenas. En rebotes 37 para los de Néstor García. 24 para los de Rubén Maniano. 12 asistencias para Peñarol. 13 para Atenas. 75 puntos para Peñarol. 77 para Atenas que cortó una racha de 17 victorias consecutivas. 18 pará. 84 para Atenas. 19 para Atenas. 40 para Atenas. Largo. 1edy 4 mil Jun wheel. 16alen. 14 o 6. 31 Tempréstimos de pocinador. Gracias. 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 Gracias.